Muy dura pero muy linda experiencia, la verdad, muy bueno el carrero. La verdad que muy lindo el paisaje, espectacular, es la segunda con la Mendoza San Juan y esta Bariloche, la verdad que muy lindo. Se ha logrado con un esfuerzo muy grande de todo el municipio donde hemos trabajado desde todas las secretarías para poder lograr hoy esto. La verdad que es una alegría inmensa estar disfrutando de este gran evento, la verdad que con un marco de público espectacular, la gente viviéndolo. Nos ha tocado un día soñado, como siempre nos toca en Angostura, esta posibilidad de mostrar nuestro paisaje, de mostrar nuestras cosas, así que estamos más que contentos con todo esto. Municipalidad de Villa Langostura ¡Gracias! ¡Gracias!